Os voy a hacer un análisis de alguien que juega a LOL es bueno, inteligente, ¿vale? De cómo draftear. Esto se lo podéis pasar a Koi. A Ibai. A Ibai no, porque Ibai tampoco va a decir el draft. No, pero... Si el equipo enemigo piqué a Heimerdinger, ¿tú qué haces? Votas su render al 15. Escrito por 15 meses. Pierdes. Has perdido, ¿vale? GG. Dices que te has equivocado y que lo querías banear y vuelves al Champions Select. Heimerdinger ha de irse baneado.